Hola, no te olvides que ya el 13 de noviembre es el sorteo de la pluma y el bolígrafo de Baterman. Comenta, yo no te puedo contestar porque los comentarios que se hacen son los que se cuentan con ese sistema random, ¿ok? Solamente faltan dos días, no te olvides de comentar. Chao.